En la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, aún se tienen casas a habitación que sus drenajes pluviales están conectados con el drenaje sanitario, lo que hace que se saturen durante el periodo de lluvias. El especialista en la construcción y desarrollo urbano señala que se carece de un buen mantenimiento de la red sanitaria existente. Y una de las soluciones es que los municipios inviertan y realicen estudios para considerarlo en su presupuesto, puesto que actualmente su funcionamiento no es suficiente. Carla Solorio, Meganoticias.